¿Qué le ocurre a este pequeño castorcillo de orejas caídas y mirada triste? ¿Por qué le llueven las calamidades? ¿Por qué siempre es él quien sufre adversidades? Nos adentramos en lo más profundo del bosque para seguir a Ardilla, abrir bien los ojos y descubrir quién hay detrás de las desventuras de castorcillo. Una entrañable y bella historia sobre el acoso y la importancia de alzar la voz cuando sucede ante nosotros. La voz del bosque, escrito por Susana Isern, ilustrado por Daniel Montero Galán y editado en papel de piedra por la editorial Cuento de Luz.